Agradecemos enormemente a Jesús Hernández y a nuestros expositores de alto nivel de la sesión Turismo sin Barreras. Quienes nos permitieron reflexionar sobre cómo el ocio, el turismo y la recreación juegan un rol de particular relevancia para garantizar la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Admiramos su trabajo y sin duda alguna seguiremos generando las oportunidades para su crecimiento. Para continuar con el programa de hoy, queremos invitarles a participar de un programa muy especial llamado TIC Innovación para la Inclusión. Este es un programa conjunto desarrollado por Pacto de Productividad Chile, el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BIDLAB, Fundación Descúbreme y Ciro Project. El programa busca, a través de la tecnología, promover el empleo y la mejora de la productividad de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Para esto, se identificaron tres iniciativas altamente innovadoras provenientes de Brasil, España e India, que hoy están siendo replicadas con tres organizaciones chilenas, tanto del sector público como del privado. A más de un año de su inicio, queremos invitarlos a reflexionar sobre las enseñanzas, los aprendizajes y los desafíos que nos ha demostrado esta combinación entre tecnología y empleo inclusivo. Así es, María Ignacia. Esta sesión será moderada por Ingrid Rojas, gerenta de Pacto de Productividad Chile, y contará con la participación de Alejandra León, directora de Pacto de Productividad Colombia. Henry Mejía, director general de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL. Guillermo Braga, fundador de Galité, Inclusión y Diversidad. Paloma Cid, de la dirección de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE. Y por último, Williams Cuevas, de Fundación Luz, una de las organizaciones aliadas en Chile. Los invitamos a conocer este interesante proyecto. Gracias. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Ingrid Rojas y yo soy la gerente de Pacto de Productividad Chile. Hoy he visto una blusa verde, soy rubia y estoy usando anteojos. Es un honor para mí estar nuevamente moderando este conversatorio de ICT en el marco de la conferencia de Ciro Project, la TAM 2022. Y hoy de manera presencial, después de tanto tiempo. Como ya saben, el programa ICT es una iniciativa dirigida por el proyecto Pacto de Productividad Chile, en alianza con Ciro Project y financiada en parte por el Big Lab. Esta iniciativa busca contribuir en identificar e implementar soluciones innovadoras a través del uso de nuevas tecnologías que facilitan la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado laboral abierto. En este momento, las tres iniciativas ganadoras del concurso ICT del año 2021, Fundación 11, Egalité de Brasil y Enable India, se encuentran en la etapa final de la implementación de los pilotos con sus socios en Chile. El Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro A. Y. Reserva, la Bolsa Nacional de Empleo y Fundación Luz, respectivamente. El objetivo de este conversatorio es dar cuenta sobre los posibles impactos que pueden tener iniciativas de este tipo y su posible potencial para ser replicadas en otras organizaciones o contextos. Bueno, y para conversar sobre estos temas, hemos invitado a importantes panelistas que nos contarán sobre su valiosa experiencia en la materia. Contamos con la presencia de Alejandra León, directora del programa Pacto de Productividad, con Henry Mejía, director general de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, donde su misión es mejorar la calidad de vida de las personas sordas a través de la defensa de sus derechos y la realización de acciones y programas que respondan a sus necesidades. William Cuevas, representante de Fundación Luz y el proyecto Blind Me Day Neville India, herramienta informática de autoaprendizaje para las personas con discapacidad visual. Guillermo Braga, CEO de Galité de Brasil, plataforma virtual de búsqueda de empleo para personas con discapacidad. Y Paloma Cid, que se encuentra al lado mío, coordinadora de la Fundación 11 de España para los dispositivos de apoyo 3D para adaptación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Bueno, y antes de entrar con las preguntas a los representantes de la iniciativa de ICT, quería pedirle a Henry Mejía y Alejandra León que nos comenten sobre el impacto del uso de la tecnología y la innovación en la vida de las personas con discapacidad auditiva, desde el trabajo de FENASCOL, las dificultades y los éxitos del proceso. Así que voy a dejar a Alejandra, que nos va a conversar con Henry sobre las preguntas que ella va a plantear. Adelante, Alejandra. Bienvenida. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a todos. Henry, todo un gusto verte. Y, bueno, sabemos que FENASCOL es el movimiento asociativo de personas con discapacidad de Colombia. Tiene 37 años. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, que gracias a FENASCOL, hoy la comunidad sorda tiene unos derechos y unos beneficios. FENASCOL tiene una gestión muy importante en todos estos 37 años de existencia. Hoy no vamos a hablar de ellos. Nos vamos a enfocar en una herramienta tecnológica que se llama el Centro Relevo. Y quiero entonces que Henry inicialmente nos cuente qué es el Centro Relevo, cómo funciona el Centro Relevo. Muchas gracias, Alejandra, por ese saludo. Igualmente, saludo a todas las personas que nos ven en este momento, nos perciben. Estoy, es grato participar en este espacio. Antes de responder a tu pregunta, me gustaría dar un contexto, porque la gran mayoría de entidades y personas cuando están en distintos espacios y se habla o se menciona el término de accesibilidad, piensan o lo relacionan con la discapacidad física, en accesibilidad de espacios, y muy poco se menciona sobre la accesibilidad, información y comunicación. Es por eso que FENASCOL ha venido luchando durante todo este tiempo para permitir esta accesibilidad a la población sorda. Centro de Relevo, hace casi 21, son 21 años ya, FENASCOL ideó un proyecto que en alianza con el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y Comunicación, nos pensamos en garantizar esa accesibilidad a la información y comunicación. 20 años atrás, las personas sordas, la comunidad sorda, enfrentaba múltiples barreras comunicativas, vía telefónica, dependían de otras personas como familiares, amigos, para llamar a la empresa, saludar a un amigo, para entablar comunicación vía telefónica, y tenían una barrera dado que muchas personas no tienen conocimiento de la lengua de señas colombiana. Entonces, el Centro de Relevo da respuesta a esta problemática y permite que la población sorda pueda acceder a una llamada para contactar a la población que requiera y pueda participar en distintos espacios. En 2001 fue el año en que comenzó el Centro de Relevo, e implementamos esa herramienta del modo de teléfono, de texto, también conocida como TTY. A nivel latinoamericano, sabemos que la población sorda no es proficiente en español lectoescrito, y muchas de las personas sordas que hacían uso de esta tecnología tenían una barrera. Pero ahora, gracias a distintas herramientas tecnológicas, podemos acceder a la comunicación a través de la lengua de señas. Por ejemplo, por el WhatsApp, pueden hacer un video y pueden mandar la comunicación, así como la población oyente puede utilizar el teléfono y comunicarse vía oral. Y hasta ahora, Centro de Relevo ha garantizado esta accesibilidad a la comunicación e información durante estos 21 años, impactando positivamente a la sociedad y a la comunidad sorda colombiana. Gracias, Henry. Quiero hacerte una segunda pregunta, y es, el Centro de Relevo permite que las personas sordas puedan acceder a diferentes servicios, puedan ir a una agencia de empleo, puedan ir a una cita médica, a diferentes escenarios y se puedan comunicarse con su familia. Y esto antes no se podía hacer. Cuéntanos un poco cuáles son los tipos de llamada, cómo ha sido ese proceso para las personas sordas de entender el funcionamiento del servicio. Ustedes, qué labores han hecho para que el Centro de Relevo hoy se posicione dentro de la comunidad sorda y dentro de las entidades públicas y privadas. Ok, sí. Mira, Centro de Relevo es muy importante para la comunidad sorda, dado que puede acceder y llamar a personas en distintos contextos, laboral, familiar, académico, al sector de salud, pueden hacer trámites para entidades públicas y privadas. En este momento, Centro de Relevo Colombia es un canal de comunicación bastante importante para la comunidad sorda. En el 2009 a 2022, en este periodo de tiempo, podemos decir que hemos tenido 4.349.750 comunicaciones, doble vía, sí, y han favorecido de manera sustanciana a la comunidad sorda. Para mencionar la cifra de cuántos han sido los beneficiados, puedo decir que son 58.299 sordos que han accedido a esta herramienta. Muchas de las personas sordas requieren del servicio de interpretación y pues debemos reconocer que el contexto colombiano no oferta el recurso humano suficiente para poder que las personas sordas accedan a una notaría o a un centro de salud. Entonces, como menciono, en ese periodo de 2009 a 2022, hablamos de 163.319 servicios de interpretación virtual completamente gratuitos, ¿sí? Y además debemos mencionar que el Centro de Relevo funciona 24 horas todos los días de la semana, así sean días feriados. Así que en este momento puedo decirte que las personas sordas haciendo el análisis usan el Centro de Relevo, el 36% lo usan para temas familiares, para temas personales están un segundo por ciento, como un 17%. En temas laborales un 17% también y pues para temáticas de amistad, temas médicos y educación empresarial o sector financiero, pues está discriminado en unos porcentajes gracias a las estadísticas que tenemos y pues vemos que la comunicación familiar es el tema más común de las llamadas que tenemos de sordos hacia sus familiares oyentes, dado que hay, existe una barrera lingüística. También hay que dar claridad que prácticamente la población sorda parece extranjera de su propio país. Entonces es importante el Centro de Relevo para eliminar esas barreras que menciono. Gracias, Henry. Como tú sabes, en Santiago de Chile, el proyecto Pacto de Productividad está implementando tres soluciones tecnológicas que van a favorecer principalmente la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Como tú lo has mencionado, el Centro de Relevo en Colombia lleva 21 años y hoy podemos decir que se ha posicionado no solo como un derecho en las personas sordas, sino que ya el Ministerio de Comunicaciones y las diferentes entidades lo conocen y lo utilizan. Cuando terminemos esta última pregunta, el proyecto Pacto de Productividad Chile va a comenzar a presentar cada una de estas soluciones tecnológicas buscando poco a poco que las personas lo conozcan y que a largo plazo sean sostenibles. Y es por esto que te lanzo esta última pregunta, Henry. ¿Cuál ha sido el camino de la sostenibilidad del Centro de Relevo para Colombia? ¿Qué han hecho ustedes? Y pues una sugerencia final para estas soluciones tecnológicas. ¿Qué sugieres? ¿Qué se debe hacer para que esto no quede en un proyecto y muera ahí, sino que sea sostenible para todas las personas con discapacidad? Sí, perfecto. Es una pregunta muy importante la que me haces. Es cierto, a nivel mundial podríamos decir que casi el 25, hay unos 25 o 30 puntos de Centro de Relevo, ¿sí? Sí, pero no ha sido fácil esta implementación. Colombia, afortunadamente, tuvo este logro, pero la pregunta frente al camino, pues debo reconocer que desde 1996, con la Ley 324, se reconoce en nuestro país la lengua de señas colombiana. Y este reconocimiento es súper importante porque FENASCOL, a partir de ello, empezó a formar a las comunidades sordas con el propósito de empoderarse y reconocerse y también tener en cuenta todos sus derechos en relación a la accesibilidad, a la comunicación e información. FENASCOL también realizó una incidencia con el Ministerio de las TIC, hasta que llegamos al año 2000. En un principio, el Ministerio de las TIC se mostraba un poco confundido, no reconocía muy bien nuestros argumentos, pero, por ejemplo, tuvimos un referente francés del Centro de Relevo de allí y así el Ministerio de las TIC, a partir del 2001, empezó a tener, a destinar recursos para poder implementar la herramienta. Por supuesto, esto se da a través de incidencia para que se tenga en cuenta la población sorda dentro de la política pública y, pues, todo el tema de discapacidad, gracias al documento COMPES 080. Este documento fue muy importante porque allí se contempló la sostenibilidad del Centro de Relevo y, pues, ya llevamos 21 años. Eso, seis, siete años atrás, el Ministerio de las TIC dijo, tenemos muy pocos recursos y se cerró el Centro de Relevo. Entonces, la comunidad sorda, empoderada, empezó a hacer manifestaciones porque no podríamos, con este avance, volver atrás. Con este logro, cerrar y volver atrás sería negativo. Entonces, la población sorda incidió para que el Centro de Relevo se abriera y, pues, continuara con este ejercicio. Entonces, ese reconocimiento del Centro de Relevo para, entendiendo en el marco de la sostenibilidad, debe tener un apoyo del Estado, del gobierno, y contemplarlo en un marco legal. Por ejemplo, Paraguay también está haciendo su proceso, ya hizo la inauguración del Centro de Relevo. Nosotros lo apoyamos, apoyamos a este país para que abrieran el Centro de Relevo y, pues, que lo contemplaran en un marco legal para garantizar su sostenibilidad. Es importante que el gobierno contemple estas herramientas dentro de la política pública. Muchas gracias, Henry. Yo quiero finalmente decirles a todos los que hoy nos ven que el Centro de Relevo es un servicio gratuito para las personas sordas y hacer énfasis en que ya es un derecho adquirido. darles una, digamos, una voz de impulso a estas nuevas iniciativas que se van a implementar en Santiago de Chile para que sean las personas con discapacidad las primeras que lo quieran, estos servicios, estas soluciones, las defiendan y las hagan propias. La sostenibilidad está también en la apropiación y el manejo que hagan las personas con discapacidad de estas soluciones tecnológicas. Muchas gracias por la invitación y, pues, éxitos en la presentación de estas soluciones tecnológicas. Gracias, Henry. Perfecto. Gracias a ustedes por la invitación. Es importante dar claridad a estos aspectos. Las personas con discapacidad deben empoderarse. Son sus derechos. Frenascol en este momento tiene una campaña que va en relación con la Convención y su artículo 8, artículo 9, artículo 8, toma de conciencia de que estamos haciendo incidencia en el enfoque de derechos y el artículo 9, la accesibilidad. Entonces, tenemos esta campaña dentro de la federación en donde decimos, sin accesibilidad no hay derechos. Esta es la campaña que ahora estamos promocionando para que las entidades cambien de perspectiva y entiendan bien la accesibilidad. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio que es tan importante. Muchas gracias, Henry, Alejandra, por esta interesante conversación y poder también conocer el impacto que ha tenido Frenascol, no solo en Colombia, sino en otros países como Paraguay. Y esperamos que, efectivamente, esto pueda ser un impulso para las personas sordas en distintas latitudes como un ejemplo y con todo lo que ustedes han podido lograr. Así que, muchas gracias de nuevo porque, efectivamente, es inspiración para lo que vamos a revisar ahora con las tres iniciativas. Vamos a seguir conversando sobre el impacto que han tenido las tres iniciativas que ya llevan seis meses de pilotaje en Chile y vamos a invitar entonces ahora a que nos cuente primero William, William Cuevas, representante de la Fundación Luz, que nos cuente un poco cómo se va viviendo el impacto, qué tipo de indicadores se han podido cumplir, qué nos podría compartir, qué nos puedes compartir, William, respecto a esta medición después de estos seis meses de ejecución. Bienvenido, William. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, para los que no pueden verme, primeramente les digo que he visto un polerón azul oscuro, soy una persona ciega, de pelo negro y té, digamos, blanca, pero un poco más tostada. Pasando a responder tu pregunta, Ingrid, bueno, la verdad es que nosotros en este proyecto, que es esta plataforma de autoaprendizaje para personas con discapacidad visual, hemos tenido varios desafíos. Principalmente uno de ellos ha sido el idioma, por tanto hay algunas cosas que se han ido retrasando, pero hemos dado el feedback y tratar de avanzar lo más posible. No obstante, a este desafío, digamos, no dejan de verse los impactos que ha tenido esta herramienta, conforme la vamos descubriendo. Digamos, dentro de los impactos que podemos ver, hay dos grandes tipos de impactos, que son los cuantitativos, que obviamente hay, tenemos indicadores e instrumentos con los que, digamos, vamos midiendo esta clase de impactos, y los cualitativos que, digamos, quizás sean un poco más difíciles de medir, pero no menos importantes. Nosotros, en la Fundación Luz, que es una fundación que lleva alrededor de 98 años trabajando por la inclusión integral de personas con discapacidad visual, hemos buscado siempre poder, digamos, tener iniciativas o herramientas que nos ayuden a llegar mejor a nuestros usuarios. Y, principalmente, en el principio de toda esta implementación habíamos enfocado todo este proyecto en tres programas, que eran el programa de inclusión laboral, el programa de rehabilitación para personas adultas que han quedado ciegas o personas ciegas que no han tenido la debida rehabilitación en un principio, y el programa de capacitación, el cual por ahora tiene tres ramos que son masoterapia, terapia de masajes, gastronomía y administración. Sin embargo, al ir descubriendo la herramienta, pensamos que también podía ser, digamos, plausible usar por parte de niños. Por tanto, quizás a lo mejor hubiese que crear ejercicios que estuviesen más orientados a ellos, pero incorporamos al primer indicador, digamos, cuantitativo que teníamos nosotros que era actualizar, perdón, capacitar al menos tres profesionales de Tiflotecnología o Tecnología para Ciegos de nuestro programa, de la fundación en realidad. Y a esto incorporamos al profesional que trabaja en la Escuela Santa Lucía, escuela a cargo de la fundación, con lo cual ya somos cuatro profesionales que estamos capacitándonos aprendiendo a usar Blimey para poder ya prontamente pasar directamente a los usuarios, ya sean los usuarios de los tres programas de rehabilitación, capacitación e inclusión laboral y lo que tiene que ver con los niños. Dentro de los impactos que tenemos al corto plazo o de lo que necesitamos medir, ya está el capacitar al menos 20 usuarios de nuestros programas. Esto depende mucho del contexto en el que podamos aplicar esta etapa que prontamente ya se estará aplicando. Nuestra capacitación ya debía estar finalizando dentro de poco, puesto que incluso he aumentado las horas para poder lograr este objetivo a la brevedad. Obviamente vamos a ir por más, pero de estos usuarios de este universo, el 70% de ellos debe sentirse o manifestar, digamos, obviamente con una encuesta y mediciones que vamos a realizar con resultados, mostrarse más preparados para el empleo de lo que se encontraba en un principio. De este universo también de usuarios que podamos capacitar, el 75% de ellos debe mostrar mayor eficiencia con la Tiflotecnología o la computación. También dentro del programa de inclusión laboral tenemos algunas empresas que muchas veces nos piden ayuda con lo que es en relación a la productividad de los usuarios, ya que tienen trabajadores que, digamos, a veces no, hay áreas en las que están con problemas y vamos a implementar también ahí el uso de Blimey para que estos puedan mejorar su desempeño laboral. Y obviamente esto lo vamos a medir con registros de resultados y un proceso en detalle de lo que se va realizando de acuerdo al contexto de estas personas y las problemáticas específicas que estos tengan. De la muestra de usuarios que podamos capacitar, a su vez también el 80% debe ser capaz de pasar un examen final cargado en Blimey. A su vez también se van a crear ejercicios, al menos tres por instructor, que reflejen una necesidad laboral específica de nuestro país. ahora pasando rápidamente a los impactos cualitativos tenemos que esta plataforma asegura un autoaprendizaje en India digamos dentro de las aplicaciones el 90% de los usuarios se han sentido más eficientes al uso de la computación y el 80% de los usuarios según los datos que tengo de India han podido sentirse más preparados para el empleo. Creo que es un impacto importante replicar y esto se va de la mano del autoaprendizaje de la autonomía del poder uno mismo como decía anteriormente Henry el empoderamiento de poder yo acceder a la información de tener las herramientas antiguamente nosotros dábamos herramientas base que permitían a las personas prepararse para el para el digamos el desempeño educacional o laboral y esto ahora va a ser un poco más fácil debido a que nosotros con herramientas digamos de navegación que podamos dar de manera básica podemos abrir una puerta a que ellos adquieran el aprendizaje por su cuenta y se hagan cargo de su proceso y como no esto por supuesto ayuda a que tengan una mayor realización social una mejor autoestima y sentir que son capaces de poder llevar a cabo todo este proceso porque la tecnología ha sido un gran aliado para lo que es la inclusión y poder manejar esta tecnología hace que tengamos puertas abiertas para el tema de empleo y tema educacional que son los grandes hitos que nosotros tenemos digamos los grandes objetivos muchas gracias William por esta por tu intervención efectivamente un tremendo impacto es justamente la autonomía el empoderamiento y que bueno ver que estamos avanzando en esa dirección les quiero recordar que yo estoy acá al lado de Paloma de Fundación 11 es una de las ventajas de estar en modo presencial pero antes de ir con ella le voy a dar el pase a Guilherme Braga de CEO de Galité para que también nos comente cómo ha sido la medición de impacto en esta tremenda iniciativa Guilherme bienvenido muchas gracias Ingrid un placer estar acá con ustedes acá en HLT creemos que la medición de impacto es un punto muy importante de nuestros proyectos porque eso es para eso que trabajamos acá creemos que la la inclusión laboral de personas con discapacidad es una buenísima oportunidad para las empresas de tener mejores resultados entonces creemos que eso no es solamente un tema social pero es algo importante para todas las empresas que quieren tener más crecimiento más innovación un punto muy importante nuestro proyecto en Chile y también con la bolsa nacional de empleo tiene el principal objetivo de traer una plataforma de reclutamiento totalmente accesible para diferentes tipos de personas con discapacidad entonces estamos haciendo el desarrollo de una tecnología hace muchos años acá en Brasil por un proyecto de Zero Project y también de ICT empezamos a traer nuestra tecnología para otros países en Chile como William también dice tenemos puntos cuantitativos y cualitativos que vamos a hacer la mensuración de los puntos cuantitativos son muy referentes a los de reclutamiento entonces vamos traer los números de candidatos que tenemos registro en nuestra plataforma vamos a mirar la demografía de los candidatos los tipos de discapacidad también la región donde están entonces creemos que los datos son muy importantes para que se tenga insights para que se pueda pensar en la estrategia del proyecto estamos también haciendo la mensuración de las solicitudes en oportunidades laborales entonces tenemos el registro de candidato cuáles son las ofertas que los candidatos están haciendo más la búsqueda eso tiene como el gran objetivo saber los números de inclusión laborales que tenemos entonces es necesario tener candidatos en nuestra plataforma conocer los candidatos y también de la parte de las empresas tener lo más posible el número de empresas registradas en nuestra plataforma y también las oportunidades que tenemos después queremos hacer también la la mensuración la tasa de retención de los candidatos porque creemos que un reclutamiento cuando se tiene como se tiene más informaciones una inclusión mejor vamos a tener una mejor tasa de retención también de estos candidatos entonces es un punto muy importante para para que se pueda hacer la la mensuración y tenemos también un objetivo de hacer la la mensuración cualitativa que es una encuesta con las empresas y también con los candidatos para comprender la satisfacción entonces no queremos solamente tener números muy buenos de inclusión laboral pero nuestro objetivo es que se tenga candidatos que estén muy bien en las empresas y también que las empresas tienen una buena satisfacción con la inclusión laboral que estamos haciendo y para eso es el suceso de nuestra tecnología es cuando hacemos bien el match de los candidatos con la empresa y eso es el principal punto tenemos lo desafío del tiempo porque es un proyecto piloto entonces el tiempo es corto porque pensamos que cuando estamos hablando de impacto no no podemos solamente mirar para el corto plazo pero tenemos que mirar en el tiempo cómo va a ser todas estas acciones que estamos haciendo muchas gracias Ingrid gracias 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 por tu respuesta ahora le voy a dar el paso aquí a Paloma para que también nos cuente cómo ha sido esta medición de impacto con el proyecto Paloma es coordinadora del proyecto 3D de la Fundación 11 Paloma gracias Ingrid bueno no sabéis la ilusión que me hace poder estar al lado de Ingrid después de todo este tiempo de verdad es es fenomenal bueno pues como en el resto de proyectos en el nuestro consensuamos una serie de indicadores algunos de ellos referidos al propio proceso de capacitación es decir a la formación de los profesionales entre ellos por ejemplo se encuentran el número de sesiones o si todos las personas que empezaron la formación continúan también el número de diseños que van realizando en 3D y la verdad es que esas cifras están dando bastantes buenos resultados ¿qué ocurre? pues que como comentaba Guillem algunos de los indicadores que pusimos sobre todo los referidos al impacto real de la inclusión de personas con discapacidad en un puesto de trabajo necesitan más tiempo para ser evaluadas estos indicadores son por ejemplo el número de puestos de trabajo en los que se implementa un producto de apoyo en 3D también se mide el grado de satisfacción de esa persona de la empresa pero esto hoy por hoy no es posible medirlo puesto que todavía no hemos terminado esa capacitación y el proyecto requiere madurar un poco más sin embargo y estos eran indicadores que no teníamos contemplados desde el principio creo que hay un par de pistas que nos nos hacen sospechar que ese impacto final va a ser bastante importante la primera pista es que el INRPAC el instituto con el que estamos realizando esta transferencia ha tenido un grado de compromiso tal que no solo reservan las horas de formación sino que han decidido reservar más horas del equipo de trabajo para que sigan investigando para que sigan desarrollando para que sigan pensando y creo que esto quiere decir que se lo están tomando muy en serio y que van a aprovechar muchísimo todos los conocimientos y habilidades adquiridas y por otra parte otro indicador que me parece muy importante es la cantidad de ideas que este equipo de trabajo está teniendo solo con enseñarles algunas pautas sobre la impresión 3D solo con que ellos han comprendido qué es lo que se puede hacer qué material es cómo se diseña han sido capaces de desarrollar un montón de ideas que quieren poner en práctica pero de todas maneras yo creo Ingrid que quien nos puede contar esas pistas y esa sensación de impacto eres tú porque hace muy poquito creo que estuviste allí con el equipo de INR PAC exactamente estuvimos hace dos semanas con el equipo de Pacto Productia Chile en el Instituto Nacional de Pedro y Reserva INR PAC como le decimos nosotros y pudimos conversar con el equipo a los cuales ustedes le han hecho la transferencia y estaban muy contentos y hablamos de impacto y uno de los puntos a propósito de lo que estamos conversando que tiene que ver más con lo cualitativo es el efecto y el beneficio psicosocial también que tienen a través de los dispositivos las personas con discapacidad no solamente un impacto en el puesto de trabajo sino que también es un impacto en su calidad de vida es un impacto que va mucho más allá y que efectivamente vamos a tener que ir evaluando en el corto mediano y largo plazo así que efectivamente esa visita nos permitió también escuchar también cómo ha ido haciendo este trabajo que ustedes han ido desarrollando y aprovechamos para mandarle un saludo porque sabemos que nos están mirando en este momento y quiero seguir contigo Paloma porque ahora vamos a la pregunta final para todos y que tiene que ver también con el impacto y cómo visualizan ustedes esta replicabilidad cómo se imaginan que estos proyectos también pueden tener escalabilidad también en otras latitudes a nivel latinoamericano por ejemplo bueno yo creo que es un proyecto totalmente replicable porque estamos siendo capaces de hacerlo en época de pandemia y a distancia así que replicarlo en local es más que posible sí que es cierto que por una parte hay que dejar que este equipo de trabajo madure y afiance todos esos conocimientos y tenga más práctica pero yo creo que ellos iban a ser capaces primero de formar a su propio relevo es decir sería importante apostar porque este equipo se mantenga en el INR PAC cuidarles porque están adquiriendo unos conocimientos muy valiosos y que ellos formasen otras generaciones otros profesionales que vayan a entrar pero por supuesto será posible cuando les demos ese tiempo que repliquen que ellos sean mentores primero de otras instituciones a lo mejor de la misma ciudad o quizá de una ciudad cercana y poco a poco de muchos más de muchos más centros sí que creo importante para llevar esto a cabo el establecer alianzas público-privadas que garanticen la permanencia de esos recursos ya no solo recursos materiales pues por ejemplo la impresión 3D requiere de compra de filamento que no es precisamente lo más costoso sino el mantenimiento de los recursos de esos puestos de trabajo y creo que la manera de hacerlo es establecer alianzas y establecer proyectos que permitiesen eso sería lo ideal autofinanciarse o sea a lo mejor no sé estableciendo formación que pudiese ser pagada y que ese dinero fuese para mantener este proyecto pero yo creo que lo van a replicar lo van a replicar antes de lo que creemos y con gran éxito claro que sí muchas gracias sí yo creo que lo que tú dices es muy importante porque tenemos que probar esta solución en Chile y luego ver qué condiciones se necesitan para que este proyecto sea sostenible en el tiempo preguntémosle a William ahora cómo ve esta posibilidad de replicabilidad de amplificación del proyecto en otras latitudes cómo visualiza él entendiendo que son proyectos muy distintos esta forma de replicar William cuéntanos por supuesto mira la verdad que para poder responder esta pregunta me tocó soñar un poco y hacer algunas averiguaciones que están quizá un poco limitadas por el contexto latinoamericano para la recolección de datos que hay sobre las personas con discapacidad visual no obstante he podido hacer algunas estimaciones y por ejemplo en el año 2016 en una recopilación del Ministerio de Desarrollo Social de Chile se estima que dentro de la población de Chile de alrededor de 15 millones de habitantes en ese entonces la cual estimé ahora ya actualmente en unos 16 millones de personas hay un 11,9% de personas ciegas lo cual sería alrededor de 1.900.000 personas ciegas y aún soñando más en una recopilación del Banco Mundial del año 2021 se habla alrededor de un 13% de personas con discapacidad visual en 22 países de habla hispana lo cual sería alrededor de 10.400.000 personas para poder abarcar todo eso que son muchas personas estamos de alguna manera quizás inconscientemente trabajando con Inevol India para sostener este proyecto para poder seguir trabajando y vamos a ser los responsables como Fundación Luz del proyecto en español por tanto obviamente tendremos que capacitar a más organizaciones que utilicen esta herramienta y ojalá luchar para que sea un estándar dentro de las personas nacidas y trabajar para obviamente dotarlo de más características que beneficien a este colectivo y de digamos trabajar siempre en la calidad del material de nuevos ejercicios que puedan representar los contextos de los distintos países y de las distintas situaciones sabiendo bien que este camino digamos de la inclusión es un camino que tenemos que fabricar entre todos no podemos esperar que llegue otra persona a cambiar la realidad y lo digo como una persona con discapacidad visual que digamos si puedo empoderarme y formar parte de los cambios tengo que hacer por el bien mío personal y de mi colectivo de las personas que vienen de atrás y por eso me alegran iniciativas como esta no quería quedar sin decir estas palabras finales estamos trabajando con todo el cariño con este proyecto y trabajando con Inable India para sostener esta relación a largo plazo y poder tornarla productiva para todos estos países y todas estas personas que dilucidaban los datos que acabo de presentar muchas gracias William y por tu compromiso que se ha notado desde el primer momento estamos convencidos que este proyecto al igual que todo es tarea de todos y la inclusión también es tarea de todos preguntémosle ahora a Guilherme ¿cómo sueña esta replicabilidad esta amplificación de EGALIT? Cuéntanos Guilherme Bueno Ingrid nuestra intención es que se tenga el uso de nuestra tecnología por todo el mundo y no es solamente de EGALIT porque creemos que existen muchas muchas iniciativas que trabajan con la inclusión laboral de personas con discapacidad por todo el mundo nuestro objetivo es que sea posible amplificar el trabajo de estas iniciativas entonces nuestra intención es que se tenga más tecnología y también más impacto creemos que EGALIT tiene una tecnología que es flexible y que se puede adaptar para los diferentes países las diferentes lenguas ahora ya tenemos en español de Chile entonces es mucho más fácil para que se pueda pensar en otros países de Latinoamérica y también del mundo entonces para nosotros es muy importante este proyecto en Chile que se tenga mucho éxito y también estamos trabajando con nuestros socios de la bolsa para que se tenga la continuidad del proyecto que es el más importante no queremos solamente tener por 10 meses el proyecto en Chile pero por muchos años y también creemos que es una buena oportunidad para que se tenga un case en Latinoamérica para que se pueda pensar en la replicación también en otros países muchas gracias y tal como tú dices es importante que el socio local en este caso la bolsa nacional de empleo genere también las condiciones para darle continuidad a este tremendo proyecto y así también poder llevar esta iniciativa a otros países bueno estamos despidiendo esta jornada quiero agradecerle a nuestros invitados a nuestros panelistas a Alejandra a Henry a William a Guilherme bueno y a Paloma que está aquí conmigo y estoy encantada de poder compartir este espacio y bueno y seguir trabajando en conjunto para que esta iniciativa se puedan ver traducida ya en inclusión laboral para personas con discapacidad así que muchas gracias a todos y espero que nos veamos pronto de manera presencial gracias chao